Ahí está Viches, dejando el balón, Bazzane, pasa Cucurucho, ahí viene Iza Sola en el centro reciente, Pajol, gol, 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 y a León Salima, ¡Leónard Pajoy! ¡Pajoy aquí en Macute! Señores, arriba León, en el marcador Alianza Lima 2, Alianza Atlético de Suyana 1, cabezón patrón, lo gana Alianza. Muy bien, muy bien, una jugada calcada como la del primer gol, ¿no? Pasa, Neca hace la pausa, espera que pase Iza Sola, se la tira, llega a la línea de fondo, y saca la peli, igual que el primer gol. Como buen goleador, mira, la corrida que hace Pajoy es en diagonal. ¡Saca Baconte, la mandó Ramírez, con todo Ruiz, el remate de la Rauri, Pajoy! Gol. ¡Gol! ¡Gritelo! ¡Gol! ¡Me pongo de pie! Gol de Alianza Lima a los 32 minutos. Otra vez aparece el punto, pero esta vez, para anotar, el León Arpajoy, gol de Alianza Lima. En la ciudad de Piura, la bocana cero, Alianza Lima 2. Lo hizo Pajoy, y otra vez, Vicente, me pongo de pie. Y hay que ponerlo de pie, porque acá viene el centro de Ramírez, un mal despeje, en el cierre defensivo le queda el balón, el rebote a la Rauri, y acá viene la acción del 9, jugando con la 11 de Pajoy. Porque toma el rebote, acá vamos a ver el disparo de la Rauri. Ahí ya está en movimiento, en movimiento ya. Y bien de zurda, en primera. De primera y al lado opuesto del arquero, en la zona de arriba. Imposible te aparece. Quiere Montaño, toca para Raymond Manco, va Alianza con Manco, centro Manco, viene Alianza, viene Alianza, viene Alianza, gol, 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 gol. De Alianza Lima, tocando pelota, ras del piso, le llegó a Pajoy que estaba en el área, y no perdona Pajoy. Pajoy pone el descuento, ahora Cristal lo gana, 2 a 1. Montaño, Reino Manco, Reino Manco a Pajoy, y Pajoy define como los dioses. Define tranquilo, toca la pelota, la salida del flaco Penny. Ahora Cazulo queda mal, queda apagando ahí, se calcula mal, y el partido se pone lindo, vamos tanque. Es normal que suceda eso. Ya le va a pegar Raymond Manco, Pajol, gol, gol. Gol, gol de Alianza Lima, Leonardo Pajoy para el segundo de Alianza, Cristal 4, Alianza Lima 2. Un cabezazo a la esquina, por más que el flaco Penny se estira. De alguna manera acorta la diferencia Un 4 a 1 De todas maneras 4 goles No es muy simpático Centro para Pajoy Pajoy, Pando Rebote Vilches Pajoy, que herida Manco Esto es el momento del partido Intenta alianza, Pajoy ¡Gol! De Alianza Lima Ese es el grito que cae el sur Estaban esperando Una pelota limpia para Pajoy Estaba en el área Leonard Pajoy Convierte Pajoy Se acabó La mala racha Pajoy la terminó Alianza le gana y a Cucho 2 a 1 Alianza abregaba Alianza apugnaba, Alianza quería Le faltaba resolver en esos últimos 25 metros Y se produce esto Rebotes Situaciones La pelota que va arriba Se pelea Termina O sea, sin querer por bajarle la pelota a Pajoy Que se encuentra prácticamente dando la media vuelta Ahí Ese control, mira La pelota va arriba El defensor, en su afán de rechazar Lo que hace es controlarle el balón a Pajoy Se la baja Y Pajoy Fuerza la jugada Y encuentra justo su perfil Para alargar el zapatazo Lo había estado buscando Pajoy Tocó Uribe Vilches Pide Ramírez Vilches Pone Pajoy Viene ¡Pajoy! ¡Gol! De Alianza Lima Alguna También es cierto Y cruza la pelota Y cruza la pelota En poca profundidad Ojalá ahora que se cambie un poquito el partido Buen pase de Vilches No, sí La pelota ahí con borde externo ¡Tac! Y este Preciso, preciso Y mira el arco Pajoy Tiene la habilidad Tuvo la tranquilidad de mirar Al parante opuesto Al parante opuesto Alianza es el dominador El score Está reflejando El dominio del partido Muy sufrido Exacto Y Pajoy es el goleador del año En Alianza Seis goles